Hola a todos, me llamo Hubert Fleischer, soy periodista alemán y fundé la exopolítica en Alemania en el año 2007. Y desde el año 2010 soy editor de la revista online Exo Magazine. Es un gran placer para mí poder participar otra vez en el Ufology World Congress de Barcelona. Mi charla del sábado 9 de octubre tratará sobre la investigación secreta de los OVNIs en Estados Unidos y en todo el mundo. Y el domingo impartiré un taller en el que informaré sobre la situación de los OVNIs en Alemania. Bueno, espero veros a todos en Barcelona. Hasta pronto. Gracias por ver el video.